el posible aumento de subte para el mes de abril. Carola, muchísimas gracias. Escuchaste, ¿no, Luis? Sí, escuché con mucha atención. El subte en los tres tramos que aumentar en total se va a 505% de incremento. Ahora, acá es un gran lío porque esto es muy difícil para el bolsillo, ahora muy cercano a la realidad de lo que hemos vivido durante mucho tiempo, porque ayer tuve la expresión de Cristina y mi ley, ¿no? Muy difícil. Ayer la inflación, decían, bueno, bajó 20%. Está bien, preparate. 20%. Ahora, estaba recién hablando con Esteban Domecq, Esteban me parece a mí unos economistas más brisantes realmente. Y algo que decía que es cierto, que nosotros no terminamos de entender, porque es cómo explicás y cómo le haces entender a una gran parte de la sociedad, entre seguramente estamos incluidos nosotros en algún punto, que viviste una fantasía, básicamente. Entonces, estaba bueno lo que decías. A ver, a la persona que vos le subsidiabas el transporte del 90%, que le subsidiabas la luz casi la totalidad, que le subsidiabas el gas, que le... Esa persona, es lo mismo que los jubilados, esa persona salió de la pobreza, no, en realidad le estaba viviendo de prestado, es lo mismo que los jubilados. Vos le podés dar un bono, dos bonos, pero la verdad es que mañana el Estado dice, no tengo más plata y no tengo más bono. Y sigue siendo... Es decir, la sociedad, la verdad que tenía una pobreza, y tiene una pobreza altísima, la tenía, pero totalmente disfrazada. Mirá, ayer tuve un episodio que se engancha con esto. Sonia Aleso, la titulara, etcétera. Sí, te escuché. Que encima, me comprenden todas las generaciones porque la conozco hace 30 años de Rosario, una gran docente, etcétera, etcétera, ella decía, no perdimos con Alberto Fernández. Es decir, es una falacia. A, aritméticamente perdiste. Es una mentira. Que de paso busqué los datos porque fui... Es una mentira porque el total, hace siete años que el sueldo formal viene perdiendo poder adquisitivo. O sea, A, aritméticamente es mentira. Ahora, por el otro lado, el tema de que te diera el dinero era una fantasía que le estabas ganando, porque generabas en el contexto el nivel inflacionario que tenemos, el mil por ciento punta a punta, que tanto le molesta al kirchnerismo que vos lo digas. Entonces, es decir, una mujer inteligente, instruida, que puede... No perdimos con Alberto Fernández. Entonces, ahora, ve el 500% que tiene que... O el 700% o 700 más que tiene que pagar el subte. Sí, es mi ley. Muy difícil culturalmente salir de esta deserrona. Sí, lo que pasa es que, primero, nunca la inflación la tenés al mismo mes. Siempre, por lo que estás viendo hoy, es el resultado de una pésima administración de cuatro años. Y si querés, de cuatro años de Macri y de otros cuatro años de Cristina Fernández. Porque la verdad que la Argentina viene siendo destruida, sí, en tendencia, hace muchas décadas también. Pero ese es el punto. ¿Cómo lográs que una parte importante de la sociedad entienda que lo que se vivió era...? No va a ser fácil. Las cosas hay que pagarlas con lo que valen. Por eso yo lo veía ayer a mi ley y decía... Porque, evidentemente, van a venir... Se ha anticipado y él ganó con ese discurso raramente. Vienen tiempos difíciles, nos va a ir mal, no hay plata, etcétera, etcétera. Si a la par vos ves que el ajuste es también para la diligencia. Cosa que yo hasta ahora no veo. No, es que lo que pasa es que el ajuste que hay a la diligencia hoy es bastante menor. Yo sigo insistiendo que más allá de que en la cifra final el ajuste a la dirigencia política es menor en cuanto a lo que tenés que recortar de todo, lo tenés que hacer porque lo que queremos ver es que los políticos viajen en colectivo y subten, muchachos. Basta. Digamos que... No sé si hasta ese nivel, pero si... ¿Por qué no? Sí, pero firmo, firmo al pie. Claro, ¿por qué no? Yo digo... ¿Por qué todos tienen que tener autos? ¿Por qué tienen que tener choferes? De ninguna manera. Y eso incluye a uno de los poderes menos discutidos que es el Poder Judicial. O sea, es que yo creo que hay un sector del Poder Judicial que todavía cree en los resabios monárquicos de no da cuenta. Chis, no explican una sentencia. No, bueno, yo parto de la base, todavía lo de ganancias no lo entiendo del Poder Judicial. No se entiende que para adelante, para atrás. Los nombramientos no son por concurso en su enorme mayoría. Entonces digo, si toda la clase dirigente hace un brutal y evidente, no para la tribuna, esfuerzo, pues sí, yo me fumo el boleto del colectivo o del subte de otra manera. Ahora, yo hasta ahora veo que el ajuste está cayendo sobre... Probablemente por eso mi ley hace el ser. Siempre. ¿No? ¿Lo viste a mi ley si tuvieras que describir la nota con qué tono? No, yo la verdad no sentí nada muy diferente de lo que viene diciendo. De hecho, muchas de las cosas que dijo las había dicho con el periodista italiano ayer. Me parece que lo más importante fue en cuanto tengamos equilibrio fiscal, empezamos a bajar impuestos, que era lo más destacado. Después, obviamente, le peó a Cristina Fernández, que también la había peado previamente él. Y yo voy a esperar lo de los fondos fiduciarios, que dijo, los que están a tiro de decreto, yo los bajo. Bueno, los de logo. Están a tiro de decreto. Y esto que quiero preguntarte, si es retomar un poco de mística de campaña o de verdad piensa esto que quiero compartir. A ver. Pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el CEPO o con la dolarización? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Acá, no, acá me parece que también una cosa son las reservas de libre disponibilidad y otra cosa son las reservas donde incluís absolutamente todo. Lo que te está contando mi ley es, esto sería realmente así si vos no tuvieras unas reservas. O sea, mi ley recibió a la Argentina con casi 11.000, 10.000, 11.000 millones negativos. Entonces vos ahora estás empezando a recuperar todo lo que tenías negativo, pero si vos contás las reservas de libre disponibilidad, vos podés, si podés dolarizar así, utilizando todas las reservas, sí. No sería lo más sano. Si vos contás las reservas de libre disponibilidad, todavía te falta bastante para dolarizar. Claro, o sea, solo las que no están afectadas y comprometidas no te encantan. Pero si no estás, lo que está contando mi ley ahí, bueno, yo con esto sí es cierto que estás contando los encajes. Si vos quisieras dolarizar mucho más cómodo, necesitas todavía más dólares. Que es muy probable que con una muy buena cosecha, es decir, la Argentina dentro de unos meses o tal vez a fin de año, en cuanto a si las cosas funcionan medianamente bien, estés mucho más cerca en cuanto a reservas. A mí la impresión que me dio la entrevista es que decidió apelar a todos los adjetivos de campaña como para reactivar la mística. Me pareció más una nota más mística que de anuncio, ¿viste? Sí, viene de un viaje que sin duda le fue bien. Sí, sin duda. Lo que fue la reunión con el Papa, creo que lo revelamos con vos, esto confundió a todos. La cara del Papa con Jorge Macri. Podemos ver la foto con Jorge Macri con calma. La euforia del Papa, el saludo, hijo mío, sos medio judío, la hora 5 con la que estuvo, para mi ley es un éxito. Sí, pues sin duda. Definitivamente. Y mi ley viene del viaje, en eso muy reconfortado. También yo creo que lo que entiende mi ley, de vuelta, leyendo un poco, es, con el Papa le fue bien. Vamos a dejar de leer de Israel, que es otro costado. Con el Papa le fue bien, y ahí tenés un costado de la sociedad argentina que le cayó muy bien, que le vaya bien con el Papa, ¿no? Porque... Claro, porque estaba incómoda. Estaba incómoda, porque por un lado querían que vengan cambios fuertes, pero te lo estaba diciendo un tipo que le estaba diciendo al maligno al Papa. Estaba incómoda con eso. Para un sector de la sociedad, esta imagen era bárbara, la imagen de mi ley. Y después tenés, lo que el gobierno realmente siente, que lo que pasó en el Congreso, lo recontra, ratifica... ¿Favorece? Bueno, entonces sí, está... ¿Qué es lo que yo decía el día que aplaudimos? Empezamos juntos el paso, yo decía, ¿no se dan cuenta que aplauden para favorecerlo a mi ley? Fíjate lo que está pasando con los gobernadores. Sí. Bueno, pero ahí estábamos viendo la foto de... Mirá el gesto del Papa, ¿no? O sea, escucha Macri y sale corriendo este hombre. Te iba a decir, es un gesto de apellido. El día que vaya Antonia, va a pasar lo mismo con esta cuestión, ¿no? Ahora, hay algo del encuentro del Papa con mi ley que, de vuelta, jesuita, ochenta y tantos años, el argentino más importante del mundo, bajó el tono, lo abrazó. Amigo, a mi modo, debería inspirarlo un poco a mi ley. Yo ayer cuando lo vi otra vez con Lali Depósito... A mí no me gustó nada. ¿Hace falta? No, no me gustó nada. Primero que sí, el presidente cuando te califica no es más Javier Milei. Pero no, no corresponde porque... No corresponde. Primero, si, en todo caso, si querés hablar de cifras, recitales, lo que pagó cada provincia, desde el lado de analizar lo que gastó cada provincia, la responsabilidad es del gobernador de cada una. Pero después no podés descalificar con apellido. A mí no me gusta eso. Primero que cuando el presidente habla, habla desde el lugar más importante, digamos, estigmatiza de una manera. Ahora, ¿de verdad Javier Milei cree que el problema de la Argentina es la diapósito? Esto corre por mi cuenta. Tremenda artista, una mina fenomenal. ni siquiera el banco mal a la diapósito. Es que no, yo creo que lo plantea desde el lado de mirar lo que gastan las gobernaciones. Tiene razón. ¿Qué pasa? Por eso, pero si vos lo planteas desde el lado, hace un análisis de los presupuestos de la provincia y decís, mirá, fíjate lo que gastás en esto, esto y en esto, no te vengas a quejar del subsidio del transporte. Eso es una cosa. No tiene sentido. Y aparte descalificar la Dali, 30 segundos de lo de la Dali, por favor. ¿Vendés? Cuando, digamos, Córdoba hace el cosquín rock, que es privado, pero sucede que en subsidios, exenciones impositivas, por eso, subsidios, le da mil millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. 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 Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. Es decir, esos, 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 bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces, ¿De la Rioja, no? Sí, por ejemplo, en uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces, la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar? Porque yo digo, el planteo de fondo, está bien, vos estás en una pelea con los gobernadores, donde los gobernadores están diciendo que le pase fondos, que el transporte, que los docentes, y le decís, mirá, la verdad, si vos gastás en publicidad oficial, si gastás en recitales, no me parece mal como discusión económica del gobierno nacional contra los gobernadores. Claro que no. de los gobernadores contra los gobernadores. No, me parece mal. Es lógico. A ver, si yo te tengo que derivar fondos míos, vos administras bien. No está mal eso. Ahora, no tiene que ver la lispósito, tampoco está bueno descalificar. No está bueno. Porque además, porque además era muy de la otra política. Entonces, también tenés que cambiar eso. Pero, ¿sabés qué pasa? Me parece que mi ley, que es un comunicado, que se hizo solo comunicando un número uno, dijo, amplifico lo que quiero decir buscando la lispósito. Ya no es más el candidato. Es el presidente de la nación que descalifica a un artista mal, me parece absolutamente incorrecto. Me parece que hasta con una dosis de descrédito pues se trata a una mujer. Ahora, pegale a los gobernadores. Si vos me preguntás, ¿está bien que un gobernador gaste 350 mil dólares en un...? Hoy no. Claramente no. Hoy no. Claramente no. Pero anda por ese lado, anda por la publicidad oficial, como bien lo planteaste. Todo eso está bárbaro. Después, el resto, no es lo que está bueno para la Argentina. Ya vivimos esta clase de descalificaciones y no sirve. No sirve. Digamos, el jubilado amarrete. No sirve. No sirve. No copiemos lo que vivimos criticando de los otros. Y aparte digo, volvés del Papa al que elegiste maligno. El tipo se da la vuelta, pone la otra mejilla. Digo, por ahí te inspira. Uno más y te dejo ir. Por favor. Uno más y te dejo ir. Por eso yo digo, esta nota me pareció más de reivindicación de su mística, de sus adjetivos. Que puede ser válido también. Pero claro. No puede ser válido porque vos tenés que estar casi te diría permanentemente reivindicando tu mística. Porque es parte de la política. Obvio. Pero no caigamos en cosas que no están buenas, que las criticamos mucho. Sí. Y que además es la política que no puede estar en la que hay que cambiar. Última reivindicación de la mística. A ver. La foto sierra y la licuadora que son los pilares del ajuste no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. ¿Qué es la licuadora? No, bueno, te están licuando todos los activos. Tu sueldo está licuado también. Más vale. El costo argentino está completamente licuado hoy. O sea, ajustás haciendo perder el poder adquisitivo. Esa es la licuadora. Tenés la motosierra cortando gastos y después bajando los costos. Motosierra fue de campaña. Sí. Licuadora no mejor. Y la licuadora se sumó ahora porque la verdad que es así. Están licuando todos los costos están licuados. Obvio. También se está licuando la deuda. Todo lo que es la deuda en pesos se está licuando también. Obviamente. Por eso es motosierra y licuadora. Después dijo algo interesante que no está en el corte pero que está bueno cuando es una vez que yo logré el equilibrio fiscal ahí hablaba de ella medianamente liberar el cepo después bajar impuestos. Que esto es central en algo. Fundamental. Es central. Los impuestos extorsivos por lo que hizo campaña los ingresos brutos las tasas provinciales y demás. Porque no le gusta a la gente mucha gente me cree que le gusta el paseo. Bueno, pero muchas gracias. Yo ahora me voy más tranquilo porque ya veo que tiene gente allí. Lo vi muy solo. Es nuestro elenco por orden de desaparecido. Porque tenemos a Pancho enfermo y esta cosa. Pero muy contento de hacer este pase. Bueno, muchas gracias. Me cuentas que va a durar tipo 50 minutos prontamente. Sí, yo creo que es de 9 y 10 a 10. Está muy elegante hoy, ¿eh? Muchas gracias. No, pero yo quiero volver a la remera, en serio. Mire, yo me animé remera y chaleco. No, no, pues tenemos que ir renovando. Yo miro, hago algo que no hacía con masculino. Miro cómo estás vestido para no repetir.